Y informándole algunas cosas a mis dominicanos que están pasando con cosas que pasan allá pero que repercuten aquí en Puerto Rico. Este tema de Anuel y Jailín, nosotros lo manifestamos o lo presentamos anoche en nuestro show, abrimos con esa situación. Señores, le pedimos excusas, por lo menos yo le pido excusas a la gente de Puerto Rico por ese tema de Anuel y Jailín. Yo sé que Anuel, sabemos que hace trap, que hace música un poquito pesada, su vida de tono, pero ya este tema que hizo con nuestra dominicana, porque tengo que decir nuestra porque es dominicana, fue fuerte, fue fuerte. Y por los dominicanos, por lo que me toca a los dominicanos, le pedimos excusas al pueblo boricua. No estoy de acuerdo con ese tema, es una basura más de las tantas que hacemos nosotros allá. Gracias a Dios que no es la generalidad. Por lo menos tenemos... Gracias a Dios. Gracias a Dios.